Hola, les voy a hablar un poco sobre el curso de licencia cinematográfica. Este curso está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver todo lo que tiene que ver con la historia del cine, su género narrativo, la característica de estos mismos géneros. También vamos a ver los tipos de plano, los movimientos de cámara, vamos a ver la estructura de un guión, cómo se hace un guión, los diferentes tipos de géneros cinematográficos que hay, los tipos de iluminación para esos mismos géneros cinematográficos. No todos los mismos géneros tienen la misma iluminación y las mismas tendencias. Vamos a ver qué tendencias tiene cada género en esta primera parte del curso. También vamos a explorar todo lo que tiene que ver con la dirección de actores, todos los métodos que existen para dirigir un actor. Después vamos a crear un personaje y después de ese personaje vamos a sacar una idea. La idea, la sinopsis y el argumento, todo se complementa para sacar la segunda parte de nuestro curso. ¿Qué van a hacer ustedes en la segunda parte de nuestro curso? En la segunda parte van a hacer ustedes la producción de una pequeña pieza audiovisual llamada un film minuto. Van a ser desde la concepción del guión hasta la terminación del guión, es decir, hasta la edición. Van a pasar por todos los tres procesos que existen en la cinematografía y en cualquier formato audiovisual, que son la preproducción, la producción y la postproducción. Y espero que así todos estén vinculados y quieren ingresar al mundo del séptimo arte. No! ¡Gracias!